En cinco minutos nada mejor que un tema fácil y acotado y sin ninguna arista, cómo se debemos resucitar a personas que se han criopreservado, que es, por cierto, una petición sobre la que yo voy a centrar esta reflexión, una petición que se ha hecho ante los tribunales ingleses, no es la primera vez, es la de la niña JS. Benjamin Franklin decía, o se le atribuye, que decía que hay dos cosas seguras en la vida, una es el pago de impuestos y la otra es la muerte, pues quizá piano, piano. Creo que la mayoría de nosotros tenemos una relación con esta seguridad de la muerte parecida a la que tiene este célebre personaje, y es que estamos en principio en contra de la muerte, y creo que la mayoría, si no todas, de las cosas que hacemos son, en fin, en última instancia, para evitar morirnos, todas estas cosas, innovar y demás, tienen que ver con eso. Esta es la petición de esta niña de 14 años, que solicita ante un juez inglés ser criopreservada. La criopreservación, ha habido decisiones previas y peticiones previas en los Estados Unidos, que es donde normalmente ocurren estas excentricidades. Hablamos de una técnica extraordinariamente especulativa, pero no enteramente especulativa, que tiene, esta de la criopreservación, tiene algunos fundamentos, digamos, o respaldo biológico detrás. Y es que la, digamos, bajísima temperatura ralentiza o detiene el metabolismo biológico de células, tejidos y demás, y que, bueno, se piensa que con una tecnología suficientemente avanzada, eso cabría ser recuperado en un futuro. Hay una realidad de personas que han, digamos, paralizado ese metabolismo y porque la congelación fue absolutamente repentina y súbita, han podido ser, digamos, resucitados en plazos de tiempo exteneramente largos. Son, bueno, esa esquiadora noroga que aparece por ahí. Y la realidad más inmediata es la de criopreservar los gametos para la reproducción humana asistida. Bueno, quiero empezar diciendo, o seguir diciendo, que frente a lo que algunos podrían pensar, quizá demasiado precipitadamente, la resurrección no es un sinsentido conceptual, no es un absurdo. Bajo determinadas condiciones podemos pensar que de lo que estamos hablando es de recuperar esas estructuras, esos cuerpos, esa fisiología. Voy muy rápido, he preparado seguramente demasiadas diapositivas y además con este... Así que la solicitud de JS y de tantos otros que están actualmente criopreservados en algunos lugares en los Estados Unidos, no es, insisto, un absurdo. Sí entendemos que la resurrección es la restauración de la vida. El indicador más inmediato que podría facilitar es las célebres técnicas de RCP, o sea, resucitación cardiopulmonar. Resucitamos, en un sentido seguramente metafórico, a la gente de manera rutinaria y pensamos que debemos seguir haciendo. Hay que distinguir entre prolongar la vida y la lucha contra el envejecimiento de esta posibilidad de ser revitalizados en el futuro y hay que distinguir eso también del afán por la inmortalidad. Y lo que interesa y lo que yo trato de hacer en este brevísimo espacio de tiempo es proporcionar un mapa muy rápido de las razones a favor y en contra que pudiéramos tener para un procedimiento que tiene dos fases que deben ser claramente distinguidas. Una es la de la criopreservación y otra la eventual, en un futuro, se supone que muy remoto, resucitación. Mi premisa es que la criopreservación es una apuesta pascaliana, o sea, es lo que mejor podemos hacer dado a ciertas condiciones. No es completamente irracional lo que pide esta niña JS que con 14 años ha sido diagnosticada de un tumor cerebral de pronóstico infausto. O sea, que frente a ser cremada, pues ella se aferra a esta posibilidad. Razones en contra. Salud pública. No parece que afecte a la salud pública. Costes de oportunidad. Voy. Ciertamente, puede alguien pensar que esa criopreservación reduce la provisión de órganos para trasplante. Pero esto no es algo que nos planteamos cuando la gente no quiere ser criopreservada. No expropiamos los órganos. La criopreservación es fake science. Bueno, puede ser. Deje usted el individuo que pruebe a ver si lo es o no lo es. La criopreservación es fútil. Diría lo mismo. Razones de equidad. ¿Sólo van a poder hacer los ricos? Bueno, sí, como tantas otras cosas. La respuesta ante eso, por razones de equidad, es proporcionémoslo a todo el mundo independientemente de su capacidad de pago. Existen razones contra la resurrección. Pudiera haberlas si me voy a despertar en un mundo muy extraño, muy hostil. Es el argumento que un filósofo noruego ha llamado el argumento del mundo extraño. Pues, bueno, también llegaron a un mundo muy extraño los conquistadores extremeños, ¿verdad? Y bueno, parece que no estuvo del todo mal. Estamos hablando de resucitación cuando hay continuidad psicológica. Ya tengo que parar. Pues lo dejo aquí. Si alguien tiene, en fin, alguna pregunta o consideración, pues quizá en el debate no podamos. Un debate o no. No es normal. No es normal. Un debate o no.